Raúl González, director del INDE, conversó hoy con Sergey Bubka, ganador de oro en Salto de Garrocha en Seúl 88, una reunión que enalteció al deporte como un elemento integrador de valores y formación en la sociedad. Acompañado de Daniel Bautista, también medallista olímpico, el ucraniano intercambió experiencias de vida con el directivo, quien agradeció al plus marquista su estancia en Nuevo León y la inspiración que brinda niños y jóvenes para la práctica del deporte. Sergey Bubka también se reunió en el Palacio de Gobierno con el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, quien dialogó con los tres ganadores de la medalla de oro en Juegos Olímpicos. Además de Bubka en Seúl 88, Raúl González también subió a lo más alto del podio en Los Ángeles 1984 y Daniel Bautista obtuvo metal en Montreal 1976. En estas reuniones estuvo presente también Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, quien agradeció a los directivos las facilidades para celebrar en la entidad los campeonatos nacionales Sub-18, Sub-20, Sub-23 y Primera Fuerza. Con imágenes de Lalo Hernández, para Radio y Televisión Nuevo León, Homero. ¡Jávez!